¡Suscríbete al canal! Sí, es un fan que tú mereces, Berto. Doctor Muertes, él dice que si tú ganas el Goya, se tatúa tu cara en la espalda. Va, eso no es verdad. No, eso lo dicen por decir porque Twitter es gratis, pero no lo va a hacer. Pero él dice que eres el mejor, su ídolo. Yo creo que ahí hay un cariño y un interés, ¿eh? Pero como siempre, que lo hagan aquí. Claro, claro, claro. Luego, Eric, por ejemplo... Perdona, suponemos que ese espectador tiene una espalda... Ya. A ver cómo lo digo. A ver cómo lo dices, que suene nuevo. No, que suene nuevo. Como mínimo que aproveche el homoplato. Porque ese volumen del homoplato... Puedes dar la vuelta por el pecho también. Exacto, exacto. Oye, una tontería, una pequeña interrupción. Hablamos mucho de mi nariz, pero es que me han cortado el pelo ayer. Me he dado cuenta que tengo unas buenas orejas también, ¿no? Bueno, vamos a repartir nuestro tiempo. Vale, ya está. ¿Qué más se propone de la gente? Pues mira, hablando de la nariz de Berto, como no, Alexis So propone que si Berto gana el Goya, él se opera y se pone una nariz como la suya. Oye, es todo muy loco, Berto. Yo tengo que decirte que casi... Me hace ilusión que ganes el Goya, pero si lo podemos evitar... Una cosa, si gano el Goya, le pago la mitad de la operación. ¿De un tabique solo? No, la del apéndice. Claro, sí. Ah, vale. Me gusta. ¿Qué operación? La de nariz. Hombre, para operarse la nariz se tiene que operar, lo entendemos, ¿no? Sí, sí, pero no se puede operar. Tú no te puedes poner más nariz. ¿Te añaden hueso y carne? Claro, cómo no. Te vas a poner... ¿Tú has visto a alguien que se ponga aquí un tochaco así? Pero poderse hacerse puede, ¿eh? Bueno, claro, me imagino que sí. Y te meten tornillos y te hacen lo que quieras. ¿O te crees que limarla es fácil? Hombre, es más fácil quitar que poner carne. Eso es así. Pues le quitarán del culo y le... Para... No lo sé. Pero es igual, no quiero entrar en detalles. Yo le pago la mitad de la operación. Me parece bien. Por otro lado, Silvizelma lo que dice es que si ganas el Goya, ella le pone Berto a su hijo. Esto es muy tierno. Y es muy fácil también. Claro, es verdad que no tiene mucho mérito. Y que le opere la nariz a ese bebé. Muy bien. Y tú le pagas la operación completa. Y Alejandro Arribas nos dice que si ganas el Goya, piensa estar una semana con esas gafas y esa nariz y ese bigote puestos. Que también está bien. O sea, yo creo que hay compromisos muy de... Oye, yo agradezco mucho el cariño. Me gustaría ganarlo. No por mí, sino por ver toda esta galería de aberraciones hechas realidad. Bueno, todo esto habrá que demostrarlo en cualquier caso. Ahora es parte de la euforia, del cariño hacia ti. Mira, mira cómo sale. Mira cómo sale. ¡Abreu!